En la localidad Ipuano, ubicado en el distrito Inaguaia, provincia de Ucayali, región Loreto. Cumplió 216 años de fundación franciscana, donde se realizó diversas actividades en coordinación con la población y las autoridades de esta parte del distrito de Inaguaia. Me siento contento, y más aún, con el apoyo que nos dan muchas entidades, y en este caso la municipalidad de Inaguaia, a la cual nosotros pertenecemos, me siento feliz y contento con mi población, con mi familia. En esta primera actividad se contó con la presencia del padrino Jaime Char Briones, quien inauguró el estadio deportivo. Asimismo, también participó en calidad de invitado el alcalde de la Municipalidad Distrital de Inaguaia, abogado Felipe Gómez Flores. Cumpliendo con la entrega de pelotas y uniforme en calidad de donación, para que los equipos que participaron en la disciplina de volei, la selección de fútbol de Ipuano y la categoría máster. De esta manera, estamos motivando a que los jóvenes practiquen el deporte, contribuyendo a que sean personas de bien en la sociedad, manifestó la autoridad edil. Es el trabajo que debemos de hacer todos, tratando de recuperar lo que es el deporte, porque es una parte que va a contribuir a encaminar a nuestros jóvenes, sobre todo, y sustraerlos después de caminos equivocados, porque el estudio, la cultura, el deporte, son actividades fundamentales para poder diseñar o conducir el camino de nuestros jóvenes. Estamos contribuyendo por ahora con polos, con pelotas, de esta forma motivando a que nuestros jóvenes practiquen disciplinas deportivas. Posteriormente estaremos tratando de diseñar otras actividades que contribuyan a fortalecer el deporte en nuestro distrito. Y de esa manera, construiremos jóvenes fuertes moralmente y de bien para el futuro de nuestro distrito. Además, fue invitado a participar dentro del programa de juego, dejando sorprendido a propios y extraños con su habilidad deportiva, anotando un soberbio golazo de media cancha, con la cual se hicieron del primer lugar. ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó el alcalde del distrito Inawaya! Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Inawaya. ¡La tocó!